Ante los constantes denuncias de los pacientes que en el principal centro hospitalario del litoral atlántico no se brinda una atención médica favorable al pueblo hondureño, este día una delegación de salud del Congreso Nacional visitó el Hospital Regional Atlántida de esta ciudad caribeña. Los pacientes en las salas de internamiento, en manos de una compañera que tal vez está haciendo servicio social, pensamos que para la cantidad de pacientes una sola enfermera de servicio social no es suficiente para que dé calidad de servicio en las emergencias igual, también carecemos de médicos generales, de especialistas que están... ¿Cuánto personal hace falta en el Hospital Regional Atlántida? ¿Según usted como... Solo auxiliares, necesitamos 145 enfermeras auxiliares. En la reunión participaron autoridades del Centro Médico, Comisión Nacional de Salud del Congreso Nacional, Sindicato de Trabajadores y el Equipo de Veedores, donde se expuso con detalle la realidad del principal centro asistencial que cuenta con un presupuesto de 239 millones de lempiras desde hace más de 10 años. Cometer al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto de aumento del presupuesto hacia el hospital para tener un mejor servicio de salud en la región. ¿De cuánto es el presupuesto? ¿De cuánto habríamos el aumento? Bueno, actualmente el hospital trabaja con un presupuesto de 240 millones, la idea es subirlo por lo menos a 500 millones de lempiras o 400 millones de lempiras para la necesidad de compra de personal médico, ya que el hospital carece de personal médico, carece de enfermeras. Me satisface decir que esta ha sido una reunión histórica. La Comisión de Salud del Congreso Nacional nunca se había movilizado para visitar un hospital fuera de la capital y ahora hemos hecho visitas al hospital escuela, eso queda en la capital y hasta ahora pues históricamente, como repito, la Comisión de Salud ha salido de la capital. Pero sin embargo, las denuncias han llegado desde hace varios años a los miembros del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el Ministerio Público que en el Hospital Regional Atlántida los pacientes son remitidos al Mario Catalino Riva por la falta de insumos y médicos especialistas en el sector. Hoy, después de hacer la evaluación de todo lo que el hospital necesita, llegamos a la conclusión que el principal problema de este hospital es presupuesto para recursos humanos. No tenemos la cantidad de personal adecuado para darle la calidad de atención y la rapidez que la gente necesita. Necesitamos cirujanos, necesitamos ortopedas, necesitamos internistas, necesitamos radiólogos, necesitamos ginecólogos, necesitamos algunos pediatras, necesitamos una amplia gama de especialistas. Para Telenoticias, las informó, seguí en Cámaras, René Díaz. ¡Gracias!